China, ¿qué sientes por Israel? ¿Qué sientes cuando lo ves competir? Nervios, pero en realidad cada vez que yo lo aliento, Israel gana. En realidad no sé qué ha pasado. Creo que es porque como Israel es mi señor enamorado y Diana se tiró encima de Israel. ¿Qué cosa es Israel? Esas cosas lo que hicieron un poco nerviosos y por eso se hizo. ¿Pero qué sientes tú por él cuando lo ves compitiendo? Sí, pero acabas de escuchar lo que ha dicho. ¿Qué cosa es Israel? Israel es mi señor enamorado. Señorito, mi señorito enamorado. ¿Pero qué sientes por él? Díselo, él te escucha. Díselo a la cámara, dile a Israel exactamente qué es lo que tú sientes por él. Israel hace mucho loquitos, sí, pero si ustedes ven fotos, tengo fotos de él que le pasan Halloween, en el salón de embarcadero. Oye, pero quiero que la China tiene... Ahora, mi pregunta es, ¿por qué la China dice que Israel es su señor enamorado? No sé, ¿qué pasa Israel? ¿Por qué dices eso China? Me parece que... Y Rey, ¿tiene algo de chico? Una broma le daría risa, pero como le importo, se pica. Este, señor enamorado de la China, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. La China miente. Toda la vida su vida es una mentira. La China cree que todos se ponen por ella. Está equivocada. La otra vez también en Halloween. La China solita en el tono este. La China chapando ahí con su chica. La China estaba así. Asustada. No sabía qué hacer. ¿El Chino Anthony ya está como enamorada? Claro, uno... ¿Cómo? 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 ¿Antonio ya? ¿Pero no que era de... no que le iban de casa? Pero Israel no se da cuenta. Israel me mete al chino, al chino, al chino, porque es su única salida. Pero si te puedo confirmar algo, tú me gustas más que el chino. ¡Oye! ¿Qué tal declaración, señores? ¿Qué? ¿Qué cosa? La China está desesperada, jefe, ¿ya? Porque ese día de Halloween uno estaba aplicando. Estaba ahí. La China se acerca a quemarle el kiosco, le agarra la mano. Le decía, claro, le decía a todas las flacas que están alrededor, es mi enamorado, le decía. Te quemaban el kiosco, te maludaban. Te quemaban el kiosco. A ver, China, una pregunta. Si dices que tanto te gusta Israel, ¿le podrías dar un besito al señor Israel? No, ahorita no, porque me tiene que... El público lo pide China. Israel, ¿esta es tu oportunidad? Me tiene que conquistar, pero yo te voy a contar algo. No, 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 nada de conquistar. Ahorita, China. Vamos a... ¿Quieres beso? ¿Quieres beso? A ver, a ver. ¿Quieres beso? Vamos, Israel, tú mismo. ¿Quieres beso? A ver, vamos. Demuestre, Israel. A ver, beso, beso, beso. Beso, beso. Quiero ver Israel. Porque si la China dice que es un enamorado... Usted dijo que era un enamorado, a ver. Ahí está. China, ¿ya ves? Para que veas que es pura boca. Pura boca, se muere de miedo. A ver, 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 a ver. China, estás quedando mal, China. Sácate el casco, sácate el casco, sácate el casco. ¿Estás quedando mal, la China? Sácate el casco. Demuestre Israel. No, pues, ahora. No, 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 no. A ver. No, ven acá. Vamos, China. Vamos, Chinita. Tú misma eres, a ver. Yo que pensaba creerle China. Yo te voy a decir una cosa, China. Ha quedado clarísimo que tú eres pura boca realmente. Porque el señor ha tenido toda la intención de darte un beso y tú lo has rechazado. Pero si nos damos un beso... No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que ir poco a poco, ya le he dicho. Un beso nada más. ¿Cómo vas a ir poco a poco si ya dices que esto es enamorado? Total, es otro enamorado. Mientras que tu ex está chapando de lo loco a otro lado, tú no quieres darle el beso a tu enamorado. Es que cuando alguien en realidad te gusta, las cosas tienen que ir poco a poco. No puedes la... Ya, poco a poco chapatelo, pues, a ver, yo no sé por qué. Mira, ya quedó clarísimo. China, eres pura boca. Ya no digas nada, ya. Muy bien. No, no, no. Se quedó calladita. Ahora sí. ¿Qué pasa? Faltó ponerle hierro en la piscina, jefe. ¿Qué pasa? ¿Hace frío? Sí, no. Respecto a la competencia, jefe. Este... Estamos en otra cosa de competencia, señor. No, 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 no. No, 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 no.